Buenas tardes, damos nuestra versión oficial que la detención fue ilegal, no estaba basado tal como lo dijeron en la legalidad y por lo tanto en el cumplimiento de la justicia ahora estamos libres. Nuestro caminar siempre ha sido en el bien del pueblo ecuatoriano, en el bien de los pueblos y nacionalidades, de la gente común, de la gente pobre y creo que es obligación moral de todos los dirigentes estar acompañando los procesos de lucha. Esto quiere decir que desde la CONAE, desde el movimiento Pachacuti, nuestra lucha será por los derechos. Nunca nos podrán callar con mentiras y ahora lo comprobamos, dijeron que yo estuve incitando, yo estuve documentando todos los procesos que el ejército y la policía hizo y tengo ese documento en materia firme, en materia bruta y no me pueden mentir. Compañeros de todas las provincias que están movilizados, he conseguido la libertad, el día lunes estaré en Quito, dando mis opiniones frente a la decisión que el presidente Lenín Moreno ha hecho. Estas decisiones afectan a los 14 millones de ecuatorianos, a los más pobres del país, a los profesionales, a las amas de casa, a todos nos afecta. Pero si reclamar ese derecho es un delito para todos, creo que los 14 millones de ecuatorianos nos iremos a la cárcel. Gracias y ¡Viva Pachacuti, viva la unidad! De la misma manera quisiera saludarle a todos, a toda la juventud, a todos los que nos estuvieron apoyando a nivel de las provincias, de la región amazónica, de la costa, de la sierra y a nivel del mundo, que decirles a todos ustedes a la juventud, no tengamos miedo que nuestra historia ha sido siempre así, perseguido. Hemos sido perseguidos, encarcelados y hoy en día pues nuevamente vivimos esta realidad de más de 500 años atrás, pero nuevamente queremos decir al país y al mundo que la justicia de los pueblos indígenas y del mundo pues tiene que triunfar. Y de esa manera nuevamente volvemos a triunfar acá porque no han tenido las evidencias reales de haber estado incitando en las calles como ya se han mencionado.